Música 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 Ya se cansaron familia Música Música A ver Plasó Kiko, ya se cansaron Música Vamos a ver que tal anda su garganta, vale Vamos a ver donde esta el grito de las mujeres guapas El chisgrido de los hombres fieles Eso es todo, compadre Vamos a ver qué tal la miranda de coro A ver si se la saben Vamos a ver si se la saben, dice Caronchos Eso, eso, por ahí lo dijeron muy bien Cópienlo, sale, dice Caronchos 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 Ejo 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 Ahora las chicas Lama a las chicas Otra vez niñas Lama a los caballeros Como le hace un hombre macho Dominante, pecho peludo, homo plateado Y le hace así Eso es todo A mí me se llama La Vaca La Vaca La Vaca La Vaca La Vaca La Vaca Ya se convirtió en burro La Vaca La Vaca Tiene cabeza y tiene cola La Vaca La Vaca La Vaca Tiene cabecera y tiene cola Y le hace La Vaca 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 Tiene cabeza y tiene cola Y le hace ¿Y cómo te hace el ganado? ¿Y cómo le hace el ganado? ¿Y cómo te 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 hace el ganado?